Yo vivo en Brownsville, Texas. Mi entrevista fue en Harlingen, que está a 20 minutos de aquí. Yo envié mi aplicación en abril, a mediados de abril. Me mandaron carta que no iba a ir a huellas, que iban a usar las de la residencia. Y tuve mi cita el jueves pasado, que fue 17 de junio. Tardó dos meses en ir a la entrevista. Fue bien rápido. Yo iba súper nerviosa, muy, muy nerviosa. Pero cuando... Esperé media hora para pasar con el oficial, me llamó por mi nombre. Y fue bien rápido, ni ganas, ni tiempo de decirle nice to meet you, ni nada. Me dijo, soy el oficial tal, pasa, siéntate y vamos a juramentar. Sentada me hizo el juramento. De ahí me dijo, ¿tu nombre es tal? De sí. Ok, pediste cambio de nombre, sí. A este, sí. Ok, imprimí una hoja y me dice, ok, checa que esté bien el nombre que pediste. Nada más cambié el apellido y lo firmas. Lo firmé, se lo di y me dice, ahora te voy a hacer las preguntas, me tienes que contestar 6 de 10. Empezó. Y yo a las preguntas ya me las sabía el derecho y al revés porque todos los días las estudiaba. Me hizo 5 y cuando terminó la quinta me dice, ahora lee lo que está en la tablet. Se la leí y luego me dice, ahora escribe, we pay taxes, bien cortita. Ok, ahora y luego empezó con las personales. No me preguntó tanto que si estaba casada, que si tenía hijos. Antes de que empezara con las personales, yo le dije que traía un error en mi aplicación. Porque cuando la notaria tradujo mi acta de nacimiento, puso como que mi papá es ciudadano y mi papá es mexicano. Entonces le dije que tenía un error y saqué la copia que yo traía de la traducción del acta y se la di. Y vi que tenía mi expediente encima de su escritorio. Y empezó a ver el expediente en mis hojas y vio la que yo le di. Y me dice, no, la tengo bien, no pasa nada. Y ya vi que el acta que tenía ahí no era la traducción, era la que está en español, la original, pero él tenía una copia. Y me dice, no, está bien. Y me regresó la que yo le había llevado. Y ya empezó luego sí con las preguntas. Fue bien rápido. Yo nomás le decía que sí, que sí. De los viajes, cuando hice la aplicación, la persona que me ayudó a llenarla, ella llena bastantes N-400. Y me dice, si no te acuerdas bien de todas las fechas, le vamos a poner que hiciste varios viajes a México por motivos de familiares. Entonces le dije, tengo múltiples viajes, todos a México. Y por qué me dice, para visitar a mi familia, ok. Fue todo. Después, yo soy mamá de casa, pero hace dos años, de 2016 a 2018 sí trabajé. Y me preguntó de esos dos trabajos, que sí, cuál era mi posición en esos trabajos. Yo iba a empezar a explicarle lo que hacía y todo. No, no, no más, ¿cuál era tu puesto? Me dice. Sí, es bien importante eso, es bien importante eso, amigos, todos. No elaboren cuando no se nos pide elaborar, ¿verdad? Lo bueno es que el oficial fue amable y te dijo, o sea, es que es ahí. Porque a veces uno se puede terminar metiendo en problema por querer elaborar los nervios o qué sé yo. Entonces, es importante que ustedes simplemente respondan sí o no, esto, es todo. Ya la elaboración, déjase lo que él sea el que te lo pida. Sí, pero yo no le había entendido bien la pregunta. Entonces, yo empecé a quererle explicar todo lo que hacía. No, 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 no más tu puesto. Y él escribía. Yo había puesto en la N-400 el puesto que tenía, pero no sé por qué no estaba, porque él lo estaba escribiendo ahí. Luego del otro trabajo, pues ya entendí bien cómo era, ya no más le dije el puesto y ya, fue todo. De ahí me dice, no, no me pregunto otro personal, a mi dirección, mi teléfono y ya. Y mi dirección me dijo, y tu dirección previa, y se la empecé a dar. Y ya cuando iba nada más el número y cae, ya, 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 así está bien, así está bien. Y me dijo, ahora me vas a decir sí o no a las preguntas que te haga, empezó las have you ever, pero súper rápido. Yo nomás le decía, no, 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 no. Me hizo, no me hizo todas. Y luego ya, que sí, estaba de acuerdo con la Constitución y yo, yes. O sea, yo dije, ¿cómo ya? Y ya estamos diciendo yes. De esas me las hizo todas. Nunca me preguntó nada. Fue muy rápido, no, ni que era un, el lot of allegiance, nada. Ninguna definición, nada. Y ya me dice, ok, ahora vas a checar la, la tablet y, 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 si están bien tus datos, vas a firmar. Ya firmé. Todo con el dedo, porque la verdad se me olvidó llevar la pluma para tablets y sí, les aconsejo que lleven una, porque es bien incómodo firmar con el dedo. Sí, un stylus, un stylus, ¿verdad? Sí, una, 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 la punta de goma, tiene la puntita goma. Sí, para escribirla en un aparato, ¿verdad? A mí se me olvidó llevarla y yo le decía, with the finger, yes. Y ya firmando con el dedo. Y luego otras dos, ya me dijo que hiciera hacia abajo la, la pantalla, lo que estaba, para que pudiera leer todo. Y ya como tres veces firmé. Y ya fue todo. Como can, pedí cambio de apellido, porque estaba muy largo mi nombre. Me dijo que durante los próximos 30 días me llegaba la cita para la ceremonia. Y el mismo día ya me apareció en mi página, en la, donde checas todo. ¿Tu estatus? Sí, en el estatus que ya estaban agendando la cita, todavía no me llega porque tiene que ver el juez y eso para aprobar tu cambio de nombre. Pero, pues ya, ya nada más esperando que me llegue la cita para la ceremonia. Sí, es otra de las cosas que quieren cambiar, no solo hacer la, la entrevista por medio de videollamada, sino también quieren cambiar que el oficial tenga la autoridad, ¿verdad? Para poder aprobar los cambios de nombre y también el oficial tenga la autoridad para hacerte el juramento. Te imaginas, terminas tu entrevista, te cambia el nombre, lo aprueba, juramento y te entrega tu certificado. O sea, eso es lo que están luchando también por ahorita, sería muy práctico, imagínate, ya no tienes que esperar más, ese mismo rato sales con tu certificado. Es otra de las cosas que quieren cambiar ahorita y ya está en el Congreso, creo que se mandó ya esa propuesta, ¿verdad? Pero hay que esperar. Pues sí, bueno, ahora ya nada más esperar a la cita para la ceremonia. Pero, ¿fuiste afortunada? Sí. Porque te tocó tu, 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 tu entrevista bien rápido a los meses, dos, tres meses. Dos meses. Y también tu entrevista fue muy sencilla, pero porque ibas preparado, ibas preparado a lo bueno. Y, y los oficiales rápido detectan. Sí, la verdad, sí, me preparé las definiciones, las que no me sabía, al final las iba estudiando en el camino. Iba viendo cómo estaba el clima y por, si me preguntaban y, y mil cosas de, preguntándoles a mis hijos, cómo se dice, si esto y esto, pero no me preguntó nada, nada. Fue al grano a lo que iba y, según yo, el, el error que le iba a explicar, me dijo que no, que ya estaba bien, que él tenía el acta original. Y, fue bien rápido y, pues ya, salí bien contenta porque iba muy, muy, muy nerviosa. No, pues, enhorabuena. No hay tal cosa en este proceso como que me preparé de más. Porque uno no sabe, tú has escuchado las experiencias de otras personas ahorita, cómo les han exigido más. Entonces, no hay tal cosa como que, eh, me preparé de más, no me hubieran preparado tanto. No, el resultado de que tu entrevista sea sencilla es por la preparación que tuviste. A algunas personas les toca muy complicada y tuvieron una gran preparación, pero los nervios se atraviesan o cualquier otra cosa. Entonces, la verdad, no hay tal cosa como que me preparé de más. Es excelente, eso te da seguridad y te ayuda mucho, ¿verdad? Pues, muchas felicidades. Gracias por venir a contarnos tu experiencia y, pues, que vengan cosas muy buenas que tiene tu ceremonia lo más rápido posible. Muchas gracias y muchas gracias, Fernando, por todo lo que haces por nosotros. La verdad que hasta mi niña y mi niño, ¡ay, mamá, ya estás estudiando con Fernando! Y vas a salir con Fernando, por eso ahorita intenté conectarme porque la niña me decía, ¿vas a salir con Fernando? No, te agradezco mucho, te agradezco mucho todo lo que esperaste. Muchas gracias. Y un abrazo también y que mucha salud para ti y para tus niños también. Gracias, bendiciones. Igual, hasta luego. Gracias. Gracias.